buenas tardes gente buenas noches buenos días cómo estáis todos gente de youtube buena que os quiero a todo gente no no más sal la vale tente hace él en todo lo alto amigos dándolo todo dándolo fuerte vale ha habido dos herros dos robotos increíble nada habéis visto el nivel de mario no clásicas o dios del agua en la nana increíble y te es increíble el pedazo de ítem que estamos teniendo 4 archivos lleva completado y llevo en total 4 archivos 4 más los que hago con un ríg en el área así que parte de su y de su infiniti es mío también más rango me hace falta chavales que tengo un ítem que se llame y y que el grito haga daño todas las salas eso estaría guay o un ursito y hasta el día no todavía está al día y ya no es que lo que tiene pasárselo por primera vez que parece que lo tienes todo pero en verdad te faltan cositas sabe rango hace falta pero tela el rango tío no quiero ir a pacto de diablo no quiero quitarme corazones mira que os lo digo muchas veces hacerse las cosas más difíciles al principio cuanto antes para que los quité desde el medio tío silver gamer muchas veces follow tío bienvenido al canal y que esté en tolo harto augewell qué tal cómo estamos bueno yo que sé mira mira que tú has visto pasar el juego al cien por cien muchas veces mira que tú me has visto jugar muchas muchas veces con nervio mañana rindo un examen en de mí fuerte fuerte vale te voy a dar un para que estés en tolo harto que te que te que te parece este grito de guerra grito de ánimo a ver o mira disparamos más rápido ni tan mal listo apruebo ahí ahí tenéis que ir como diciendo me voy a comer el examen y hace yo hace poco profe he terminado me puedo ir a desayunar un molletito gracias y ya está no hace falta no es fijo no hace falta ni que corrija el examen lo corrijo yo cuando entra el examen lo primero uy mierda lo primero que tenéis decía el profe no hay necesidad de ir pizza vamos despacio ojo que daño ha hecho lo de pizza qué daño ha hecho lo de ir de pizza cuidado que al final me matan los cabrones estos no hay un problema no hay un problema guati hace poco termino una oración de dos años casi tres pero nadie quita en que la rant que tengo guardada que tengo robo tengo robo soy mil sacre y revelación no porque no sé por qué me dice de tu relación vale vale yo que sé tío mister guay que tal tío observa crack que ha pasado que ha pasado vale me voy a pillar de full y voy a entrar aquí vale nada no ha salido gran cosa vale vale voy a explotar al al vegar bueno al vegar al de esto de aquí nada novia te abandona hace que te gaste dinero guari coño que sexy es se hace viste tres veces no hit prepara un gasp grande grande ahí la tiene guati grande gracias mister guay dos mesesitos eh y h y h madre mía lo de chines como se le ha subido se le ha subido a la cabeza ya bastante el colega que te estaba escuchando y tu y tu gente ya está este chaval se le ha subido tanto a la cabeza no sé qué no sé cuánto la marca que deja cuando escupes cuando tú le das con el brichton teniendo la marca esa como como que quita más vale quita el doble de lo que tú quitas normalmente vale mira fíjate y hace como una especie ah no mira ya me lo he cargado ahora te lo enseño con el boss siempre en todo lo alto grande Alex gracias tío enorme muchísimas gracias gente por los prime tío muchísimas gracias gente de verdad se hace un montón mira esto ve que lo deja y le ha quitado un huevo de vida le he quitado un huevo de le he quitado un huevo de vida tío yo no podría tener tu fama Wati me daría a la droga tío estoy seguro no puedo que me vean más de 5 personas Pedrofán ¿qué tal tío? oh esto no afecta en verdad ¿no? vale vámonos en todo lo alto siempre ojo guppi vámonos ahí está ahí está guppi ¿vale? orf vale yo ya yo ya no pido más el tema de venga que tenemos el trender hype no sé qué no no ya lo que queráis vosotros si queréis darle fuerte al trender hype y si no no que me da ya cosa pediros cosas tío que me da cosa pediros cosas ¿vale? ya que lo del trender hype motiva pero bueno ya eso allá vosotros ya vale muchísimas gracias gente de verdad ¿ha seguido con el elden? eh no si es que no tengo si es que no tengo tiempo tío lo tengo abandonado super abandonadísimo la verdad lo tengo super abandonado tío si yo quiero pasarme muchos juegos tío pero no tengo tiempo vale ojo los contact cuidado eh ojo en los contact tío vale madre mía estas salas tío vale tenemos una una bomba al menos espérate vale ahora sí vamos por aquí vale más bombas y más llave me cago en tu pare tío vale aquí puede estar la secreta ahí está pound pound demon inverso vale tenemos más bombas dale raptor ¿cómo anda? tomás jara muy bien ¿tú qué tal tío? vale 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 bien 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 asocris muchas gracias por ese follow tío bienvenido al canal y que esté en tolobarto tío siempre siempre en tolobarto que no falte de nada habiendo de todo tío vale suerte suerte hacia arriba y voy a romper al vegar de la tienda ¿vale? o al vegar de al keeper de la secreta ¿vale? ahí mejor otra bomba y más dinerico yo debería estar en clase de psicología pero como es facilísimo me quedaré aquí hasta que empiece biología ojo te lo tiene muy subito ojo va sobrado increíble vamos increíble esto es suerte esto es vuelo ¿vale? rapidito y sencillo y para toda la familia venga venga que rápido se hace todo es que claro no dan clase de estar en tolobarto claro y aquí aprendemos la filosofía de el cómo estar en tolobarto ¿no? claro chavales es que es eso tío es la filosofía de de saber entrar en tolobarto venga chines dale ahí fuerte ahí ¿vale? adiós gente bella gracias tío ¡pum! en tu frente macho vale ¿fuera? ay me pica en la nariz tío ¿vale? hacemos así la mantequilla y la que se puede liar chavales con la mantequilla espérate ya empezamos chavales salud ay gracias gente perdona amigos es que vale espérate vamos a ver si hay aquí cositas para dejar ¿vale? vamos a ver si hay aquí cositas para para dejar nada no hay nada para dejar ahí saludaciones saludaciones correcto ¿vale? vale ¿vale? the magician venga vamos rapidito chavales esta rara va a ser fluido ¿vale? esta rara tenía pinta de ser fluido rapidito y sencillo y para toda la familia vamos tu frente ahí está ahí está los cojones de keeper que compramos esto también y vamos a absorber la mantequilla y de paso pues hago esto ¡oh! ¡hala! ¡millelones! muchas gracias por ser follow bienvenido bienvenido al canal y que esté en todo lo harto ¡au! ¡au! ya basta tío más vida sí más vida entro aquí y me llevo esto y me llevo la pala ¿vale? me voy a llevar la pala entramos aquí más monedas más monedas bolestil bolestil ah bueno me ha dado otro corazón oye me ha dado otro corazón y nada vámonos no hay nada más que ver uy espérate la pala ¿y la pala? ah vale la tengo coño creí que no lo había pillado me he puesto nervioso uy espérate ahí está vale vale ya está vámonos me he puesto un nervoso ocio ¿vale? vale vámonos ¿vale? ¿fuera? hay que hacerlo lo más rápido posible gente ¿por qué? porque no sé mira 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 que bien vamos que fluidez que todo que facilidad que calicalidad de Wati tío increíble de full ooooh 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 lo que hay aquí amigos espérate dejamos eso ahí y a ver si hay muchas activas por ahí por ahí sueltas a ver si hay muchas activas por ahí sueltas eh cuidadito ¿saldrá la R de una vez por todas tío? espérate antes voy a ir vale tengo tengo el de full es verdad esto es de 2 ¿no? sí vale ¿me voy hace el pie? ¿me voy hace el pie antes tío? Vamos a ver. Vamos a la parte de arriba, sí. Y estos son activas. Pues me llevo el mojón. Lo dejamos en la secreta, ¿vale? Lo dejamos en la secreta. Ay, mierda, me va a quitar. Ah, no, no me lo ha quitado todavía. ¿Vale? Ahí se queda. Cuidado, ¿eh? Vamos a la tienda ahora. ¿Otras activas? ¿Vale? ¿Más activas? Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Otra activas? Cuidado, ¿eh? Ahí está. Lo dejamos ahí. Ahí no hay que hacer poder liar aquí, tío. Un momentito. Cuidado, ¿eh? Venga, 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 chavales. Esta vez se puede. Esta vez saldrá, tío. Ahí está. Ahí se queda. Ay, Dios mío, ya estoy, ya estoy hasta nervosocio. Vamos ahí un momento. Aquí, a ver qué hay. Repetimos suelo encima. ¿Vale? Vamos a repetir suelo, hombre. Está claro, tío. Está claro. Pues voy a cambiar ya, ¿eh? No tenemos suficiente pasta. Me voy a quedar con el spin down, tío. Me voy a quedar con el spin down, tío. Por lo que pueda pasar, ¿sabe? Vale, un momentito. No tenemos monedas, tío. Ay, mierda, no tengo monedas. Joder. Necesito una moneda, tío. ¿No va a haber una santísima moneda? ¿En serio me lo está contando? Vale, hay un boss ahí. Un momentito. Hay un mini boss ahí. Vale. ¡Ay, Dios mío! Ni una moneda, ni una bomba, nada, tío. Joder. Puede explotar la máquina. ¡Uy, gracias, señor! Es verdad, tengo bomba de que te quita vida. Verdad, verdad. Sí, sí, sí. No te falta... No te falta razón. Verdad, verdad, verdad. Espérate, espérate. Voy a ir antes aquí. ¿Vale? Voy a ir antes aquí. Y tenemos esto. Vale. La Polaroid nos va a ayudar un poquito. Buah. Que si nos va a ayudar, tío. Voy a poner una moneda en la máquina de gancho, ¿vale? Voy a poner una moneda en la máquina de gancho. Ya está, fuera, fuera, fuera. No, no, no. Venga. Es que tengo que... ¿Forget me now? A ver, voy a darle una B a... Espérate, espérate, espérate. Yo veo, tío. Que ha salido. Y lo he borroleado, tío. Mira que estaba atento, ¿eh? Mira que estaba atento, tío. Ay. Mira que estaba atento, chavales. Mira que estaba atento, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Mira que estaba atento a que explotase y le dé al pause, tío. Qué barbaridad, tío. Espérate. Ah, coño. Si tengo vuelo, es verdad. Estoy viendo a ver qué rolea, tío. Pues mira. Me pillo esto. Esto. ¿Vale? Y ya no hay más carga y ni nada, ¿no? Pues venga. Vamos a hacer el foregaming now, chavales. Voy a comprar el better chest. No, no. El de 100 no. Tenemos un spin down que es valioso, tío. Y... Ay. Que le he dado sin querer. Mierda. Le he dado sin querer encima. Me cago en... Me cago en mí, tío. Hola, buenas, señor. Soy nuevo. ¿Qué me recomiendo para iniciar a jugar? Realmente muero en piso 2 y pocas veces puedo pasar de ahí. Compañero, ten paciencia. Paciencia porque te van a matar ropecientas mil veces, ¿vale? Así que... Sigue jugando y poquito a poco... Vas avanzando, tío. ¡Bred! ¿Qué tal, tío? Voy a comprar el better chest, tío. Mierda. Lo he hecho sin querer, ¿eh? Mira que quería salirme, chavales. Os lo juro. Mira que quería salirme, ¿eh? Pero nada. Increíble. Ay... Venga. 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 Ahora ya está. Ahora esperad que salgan los puños, chavales. Porque si no, no se desbloquea de otra forma, ¿eh? Los puños, tío. ¿Vale? Bueno, ya empezó mi otra clase. Chao. Gracias por pasarte, tío. Gracias por pasarte. Y que estés en toloarto. Que estés siempre en toloarto, compañero. Ah, ya está. Esto es nada más. No hay más, ¿eh? ¿Por qué tiene tanta... Es un ítem. ¿Cómo se desbloquean los tainters? Primero. Hacerse a Hash tres veces. Segundo. Hacerse a Mother por... Por primera vez. Tercero. Ve mis vídeos de YouTube. Y ahí lo verás todo. ¿Verdad? ¿O no? ¿O no? Dar cuatro likes y suscribirse, sí. Vale. Voy a... Rolear los... Los estos, ¿eh? La Polaroid y el... Negativo, ¿eh? A ver a qué rolea con el Spin Down, tío. Porque ya, como tenemos ya el... La Polaroid... Uy, no, espérate. Ay, qué pena, ¿no? Ah, mira. Ha visto del negativo ha pasado a la Polaroid de nuevo, tío. Pues nada, puedo por la Polaroid. Pues ya está. Venga. Gera. Cuidado, ¿eh? Gera para... Para el Shest, tío. Gera para el Shest, chavales. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Qué pena da todo esto, ¿eh? ¿Verdad, chavales? Qué pena, tío. Vale. ¿Qué hacía Gera? No... Lo que hacía es duplicar... Los pick-ups del suelo. Vale, eso es mucha vida, tío. La necesito. O no, no. Yo voy a... Yo voy a rolear y que sea... Y que sea lo que Dios quiera. Yo voy a rolear. Yo... Venimos aquí a jugar, chavales. Venimos aquí a jugar, tío. Venimos aquí a jugar y... Y que estemos en todo lo hartos, ¿sabes? ¿Vale? Sigamos. Vamos a rolear. Vamos a ver todo el suelo, ¿eh? Vale. Quería ver qué había ahí. Nada más. Estoy expectante, ¿eh, tío? Con lo que podemos hacer el spin-down. A ver qué puede salir, tío. Además, vamos a rolear la gran mayoría de los ítems que salgan en esos confres, ¿vale? ¿Vale? ¿Fuera? Fuera, 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 fuera. ¡Uf! Y si no, pues me pilla la vida esa, tío. Y ya está. Ay, cuidado. Ay, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Me lo voy a... Me lo voy a pillar ya. Me lo voy a pillar ya, tío. Me voy a pillar la vida. La prefiero. La prefiero. Que no vamos... No vamos bien de vida todavía, chavales. Está la cosa muy mala. Joder. Suerte. Esto es más suerte. Vale, vale. Me lo llevo. Las monedas, Wati. Qué pena. ¿Vale? ¿Vale? Aún así, reviento. Más velocidad, ¿vale? No ha salido más nada. Y nos vamos, ¿eh? Luisin, acabo de ver por disco lo que te ha pasado con la R. Que el Muffin parece que sí que trabaja un poco. Ay, mira, que lo que lo ha pasado al... Lo ha pasado al Discord, y yo. Pues sí, tío. Mira, y mira que estaba atento, Luisin, tío. Estaba atento, tío. Sí, lo sé. Lo de los palillos, eso sí, eso sí lo sé. Lo de los palillos sí lo sé, tío. Mierda. Mierda. Vale, pues tengo la misma vida. Si usas el dado top, eso, eso sí. Me sé, me sé poco. Me sé poco, pero los pocos que me sé son de las cosas importantes. Carmencita. ¿Vale? Qué bonito limpiar así, ¿eh? Vale. El confesionario. Hoy te quiero confesar que estoy enamorada. Vale. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Putio Shang! Muchas gracias por ser follow. Bienvenido al canal y que esté en todo lo harto. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! En esta vida, ¿eh? De verdad, ¿eh? He salido planetario y salió Venus y Ice Tears y estoy contento en Lily. ¿Qué dicen que me lleve? ¡Ice Tears! Joder. Lo que ha salido, ¿eh? Muy arriesgado pillar los ítems que tú roleas con el spin down, ¿eh? Sin tú ver lo que es la lista de ítems, tío. A no ser que te lo sepa, claro. Pero es muy arriesgado pillar los ítems así, ¿eh? Muy, muy arriesgado, tío. Es de loco, ¿eh? Pero sabéis que, como sé que a vosotros os gusta, yo lo voy a rolear y voy a pillar el siguiente ítem, ¿eh? Mira, encima tenemos ahí una llave cargada, tío. Vamos a hacernos una vez más. Vamos a hacernoslo una vez más y a ver qué pasa. Vale, pues ya está. No podía hacer más, tío. Yo me he arriesgado, chavales. Por vosotros. Por vosotros. Uf. Uf, cuidado. Uf, cuidado. Venga, ya está. Vale, tenemos Hera, ¿vale? Vamos a ver lo que podemos hacer aquí ahora porque aquí tenemos otra posibilidad de eso. Espérate. Antes voy a hacerme esta sala de aquí. Un momentito. A ver si podemos hacer un cambio aquí o lo que sea, ¿vale? Ah, bueno, ya en verdad para qué, ¿no? Ha salido ya R, en verdad. Sí, ha salido R, entonces da igual. Chavales. Abrimos todo. No quiero ni uno todavía. Por ahora no quiero ni uno. Fíjate, no quiero ni Ludovico. Vamos a rolearlo todo, ¿eh? No quiero ni Ludovico, fíjate. Aquí hemos venido a jugar y que salgan esos puños. Chavales. Que salgan esos puños, tío. De Tower, ¿vale? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, ya está. Vamos, vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso ahí. ¿Vale? ¿Vale? No, aunque tú tengas... Aunque tú tengas la cosa. Aunque tú role de nuevo, siempre va a salir ese ítem, ¿vale? Porque va por orden numérico, ¿vale? No te va a saltar. Bueno, va a salir la goma sí o sí. La das aquí, ¿eh? No, no, no. No te preocupes. Vale. Cierro, ¿eh? Cierro, ¿lea? Tenemos otro... ¿Otro vez? Espérate. Sacrificamos. Madre mía, ¿cuántos cambios hemos hecho ahí, ¿no? ¿Cuántos cambios hemos hecho ahí, no? Guati, vas a flipar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Héctor? ¡A morrisco! Volví... Es que yo no sabía que te vas, tío. Como si yo fuese aquí al de adivino, ¿sabes? ¡Ojo! Llevo siete meses aquí, como pasa el tiempo, ole. ¡Grande, Héctor! Gracias, tío. Está quejándose, ello. Picha, como si yo supiera que tú te vas, ello. Como si yo estoy aquí pendiente de todo el mundo, ¿sabes? De verdad, ¿eh? Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza, tío. De verdad. Increíble. Madre mía, todo lo que tenemos ahí, ¿eh? ¿Vale? Gracias, Héctor, tío. De verdad. Gracias por suscribirte, tío. Pues nada, tú no avise. No hace falta, ¿vale? No avise, picha. No hace falta. Y ya está. De verdad. ¿Qué más hay, tío? Eso es mentira. No, 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 no. Mentira. Eso es mentira. No me lo creo. No. Eso es mentira, ¿eh? ¡Dios! Qué alegría limpiar así, ¿eh? Mentiroso. 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 Por cierto, tienes tú el WhatsApp de un streamer de éxito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nadie tiene eso. Cuidado, ¿eh? De dos encima. De dos. Increíble. No, de uno, picha. Increíble, ¿eh? Del que fue de los mejores bridge de España. Me quedo con los... Increíble, tío. Increíble. Mira. Segundo ítem de Guppy aquí, ¿eh? ¡Hola! Podría salir una... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué privilegio, eh! ¡Por favor! ¡Qué privilegio, tío! Yo también puedo decir lo mismo. También puedo decir lo mismo. ¡Qué privilegio! ¡Por favor! De verdad. Increíble. Increíble. Un momentito, ¿vale? Jeje. Un momentito, ¿vale? Tengo asunto pendiente que hacer. ¡Ay, no me deja, tío! Bueno, venga, voy a rolear. ¡Ay! ¡Tío! ¡Qué torpe soy, tío! De verdad. Muchas gracias, Fasukai, por ese follow, tío. Bienvenido al canal y que esté en tolo harto. ¡Qué torpe soy, tío! Espérate, espérate. Ay, madre mía. ¡Hasta la próxima! ¡Yeah! ¡Está, espérate! vengo vengo de youtube grande vámonos donde está la batería madre mía la que esto solo por buscar una maldita r es que todo por buscar una maldita de radio ahora sí que estás en todo lo harto fasucay ahora sí que está en todo lo harto pero la chavala que a veces estoy como más concentrado en esto no soy como expectante tío donde está la batería tío no se ve en el mapa no curioso pero chavales yo ya no paso a paso de seguir dando vueltas sin parar tío ya está que nos hemos saltado la r tío nos ha rolea y la r en un momento justo es que yo es que yo me temía eso chavales me temía eso tío de que nos llevamos a saltar la era así sabes y nada chavales y gis así que gente darle a like compartir el canal suscribirse y que estéis chavales